Gracias a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba DK1250 y en Facebook, DK1250AM. La temperatura ambiente, en este momento en Guadalajara, es de 23 grados centígrados. Héctor García Ramírez, en punto. XEZJ, 1480 AM. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, en Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso, Colonia Moderna. 1480, una emisora de Radiorama de Occidente. A partir de este momento, inicia tu programa, Moda, Modos y Modales. Donde aprenderás todo lo referente a los buenos modales, el comportamiento y la educación, pero sobre todo. El cómo relacionarnos con los demás de manera correcta y apropiada. Conducido por tu amiga, Ceci Chalita. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, como cada semana. Agradecerte que nos estés sintonizando donde quiera que te encuentres. Y sí, te preguntarás por qué, porque aquí en la estación hicieron un cambio. Así que dejaré de estar los jueves a las 12 del día y estaremos, perdón, a la una de la tarde, como estaba. Y estaremos teniendo nuestro programa de moda, Modos y Modales, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Siempre compartiendo contigo y con nuestros expertos tips y consejos, sugerencias para que puedas verte mucho más guapa, para que te sientas bien, para que puedas seguir creciendo en la parte profesional, en la parte humana, que seas mejor persona en todos los aspectos. Porque todos estos programas diseñados, estructurados, producidos y transmitidos para ti, no tienen otra finalidad más que eso. Que te sientas bien, que aprendas, que este rato que compartes con nosotros, que queremos agradecer enormemente, porque finalmente simplemente estás dándonos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo y tu atención, pensando en que mis invitados y tu servidora podemos compartirte algunas cosas que puedan ayudarte, aclararte algunas situaciones. En este caso, que es lo mío, por ejemplo, cómo enfrentar algún problema de trabajo, cómo vestir para una cita importante, qué bebidas ofertar a nuestros anfitriones, cuál sería el arreglo correcto del anfitrion o de los invitados, cómo asistir bien vestido a una boda, a un cóctel, qué hacer ante situaciones delicadas, cómo cuidar los diferentes aspectos que conforman la imagen. Así que, por lo tanto, te recuerdo, vamos a estar aquí en tu programa de moda, modos y modales. Yo te invito a que te comuniques al 333-576-4916 y nos escribas tu nombre y nos mandes decir, nos escribas cuáles son tus dudas, qué te gustaría preguntarle a nuestra experta. Y bueno, hoy nos vestimos de luces y quiero agradecer enormemente a mi gran amiga, la doctora Rosa Chávez, que a pesar de su agenda tan apretada, haya podido hacerse un pequeño espacio, pequeño entre comillas, porque es casi una hora para llegar aquí, una hora para estar en el programa y otra hora para llegar a casa. Recuerden que el tráfico en viernes es peor y Guadalajara ya dejó de ser esa ciudad, hoy hay mucho tráfico y especialmente ahorita es la hora del tráfico. Ella es la doctora Rosa Chávez Cárdenas, ella es licenciada en psicología, es una gran, gran homeópata. Una de sus especialidades es la terapia familiar, ella se dedica a dar terapia a cualquier elemento de la familia, también a las personas que tienen algún problema personal o laboral, también. Ella es una gran escritora, yo que soy adicta a leer el periódico. Ella es una gran editorialista, escribe para varios periódicos de prestigio y revistas donde aparecen diferentes programas de televisión, también es invitada en la radio. Y bueno, es un placer compartir el espacio con ella. Querida Rosa, gracias por estar con nosotros. Ah, pues gracias por invitarme. Ya tenemos años, ya lo hemos comentado de compartir y conocernos. Muchos años de conocernos. Más de 20 años, así es. Ella y yo tuvimos la oportunidad de estar en la Casa de Lulú, también, que era del Radiorama en el 1250. Estuvimos muchos años en la Casa de Lulú. También estuvimos en Arriba Corazones. Sí, en la televisión. Con Cessineri, con nuestra queridísima Norma Rubalcaba en Mujer al Aire. Y con Laura Susana. Con Laura Susana, mi queridísima Laura, que acabo de hablar con ella porque ya vive en Las Vegas, pero que ahorita está en Guadalajara. Entonces, bueno, nos ha unido muchos, llegamos a tener desayunos juntas de conductores, de invitados que, como siempre, nos tienen algún detalle de delicadeza para agradecerles el que por años hayamos participado o formemos parte de sus programas, ¿no? Enriqueciendo con nuestros diversos temas. Y fíjense que quiero compartirles que no se deben de, deben de estar muy atentos. No se muevan, no se vayan. Porque si hay alguien que sabe de esto es la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Ella es una mujer con una gran ciudadana, una mujer con una conciencia impactante, que sabe mucho de política, que sabe mucho de problemas sociales que aquejan a lo largo y ancho del país, de los aciertos, de los errores que están teniendo nuestros gobernantes. Ella es una gran crítica, entonces yo le pedí que viniera porque en general observo, querida doctora, que nosotros somos muy buenos para juzgar. Se nos hace facilísimo todo, juzgamos, criticamos, no solamente eso, desechamos, señalamos, minimizamos, nulificamos. Tenemos toda acción que venga muchas veces del gobierno, ¿no? Con poca participación. Pero, exacto, querida Rosa, que por eso quiero que nos hables de eso. Que también hemos olvidado que como ciudadanos tenemos deberes y responsabilidades. Que así como exiges, te preguntes, ¿y tú qué haces por tu ciudad? ¿Tú qué das? ¿Qué aportas? Hay gente que se le ocurre demandar, pedir, exigir y nunca ha ido ni siquiera a votar. Exactamente. Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no te documentas, no lees, no sabes quién es el diputado de tu zona, el regidor, no sabes a quién dirigirte, qué has hecho por tu comunidad, qué le has aportado a tu comunidad. Y bueno, yo creo que para este tema nadie mejor que tú. Y me encanta porque nos va a hablar de los cinco principios éticos de todo buen ciudadano. Y este es un tema de ella que tiene un libro especial y que ha sido premiado. Ella tiene varios libros, uno de ellos ha sido premiado por la ONU. Así que bueno, imagínense qué orgullosos nos debemos de sentirnos de ella. Así que bienvenida al programa, querida amiga, y cuéntanos, ¿cuáles son esos principios éticos que también todo buen ciudadano debe de tener para poder entonces exigir? Mira, uno es la moralidad, ¿sí? La moralidad desde el aspecto de lo que debemos y sabemos que debemos hacer o que no hacer, ¿no? Y que probablemente ese también está muy relacionado con la religión, ¿no? Es todo aquello que aprendiste con tus padres en el entorno social que te desenvuelvas. Y que la verdad está muy perdido ese principio, ¿no? Porque cada quien hace lo que quiere. Y te has dado cuenta que los chicos de hoy, qué difícil está educarlos. Porque cuando yo estaba niña, que te llevo bastantes añitos. Cuando yo estaba niña. No le crean, no le crean. Somos casi contemporáneos. Cuando yo estaba niña, yo digo que era fácil educar. ¿Por qué? Porque los maestros tenían, les daban a ellos toda la autoridad hasta para que te golpearan. Y a nosotros nos inculcaban con miedo y con ese temor, ¿no? Ese temor a Dios. Y entonces te decían, donde quiera que estés, te está viendo. Entonces era bien fácil. Te regulaba solito porque si hacías algo que estaba fuera de nombre, pues o te enfermabas o tú solo buscabas el castigo de manera consciente o inconsciente, ¿no? Por ejemplo, aquellos jóvenes o jovencitas, ¿no? Que se tomaban unas copas de más. Bueno, luego, pues les daba la cruda, pero era la cruda moral, ¿no? Luego, que tuvieron por ahí relaciones con el novio, o bueno, lo cargaban. Yo todavía consulta, alguna les quito esas culpas, ¿no? Todavía las traen cargando. Esos costales, que ya no son costales, son lápidas que siguen cargando, ¿no? Sí, sí. Qué impactante. Sí, 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 la verdad. Lo que ya me enteré, fíjate Rosa, que una mujer que salió embarazada, de nuestra época, que salió embarazada fuera del matrimonio. Bueno, y bueno, se casó, tuvo un gran esposo y pasaron muchos años y no se podía embarazar. Y biológicamente estaba perfecta, pero hasta que una terapeuta como tú dio en el clavo, fue tan brutal para ella el haber salido embarazada. Fue tal el cómo defraudó a sus padres, a su familia, cómo la incriminaron, cómo fue para ella ver sus fotos en su boda con una carita triste, etcétera, que cargó con eso. Entonces, que eso hacía, como que tenía ese... Ese obstáculo, sí, inconsciente, hasta que lo llevas al consciente. Mira, pasó otro caso también. Había una pareja que él ya era divorciado, ella no, pero el sueño de ella era casarse por la iglesia. Entonces, él le dijo, bueno, pues es que yo estoy casado por la iglesia, ¿cómo le hacemos? No, pues hay que pedirle la nulidad. Pues yo no sé quién se prestó, Ceci, pagaron y pronto se la dieron. Bueno, pues sabes que no podían tener hijos, lo mismo que me estás comentando. Hasta que él fue a terapia y eso me lo platicó mi maestro en terapia de parejas y me dijo, hasta que lo tratamos. Dijo, él sentía una gran culpa de que tan rápido le dieron a él, pero le habían pedido dinero. ¿Quién lo hizo? No sé, ¿verdad? Pero por darle el gusto a ella. Entonces, hasta entonces se dio cuenta él que él solo se estaba castigando. Entonces, bloqueando, ¿verdad? Hay un bloqueo mental que también repercute de manera fisiológica. Yo cuando una pareja no puede tener hijos, le digo, ¿ya fuiste a psicología? Porque primero te vas a llenar de hormonas, ¿verdad? O todo lo que les dan, que les hacen mucho daño. Y luego esos horarios que les piden para estar en intimidad, los desgastan muchísimo. Pero traen algo como esto que estamos hablando y no lo han trabajado en terapia. Entonces, dices, por más cosas que te den, no. Otro caso que tuve, donde él era divorciado, ella no, era su primera pareja. Resulta que ella no podía tener hijos y él le daba y le daba hormonas. Hasta que se divorciaron y él se portó muy mal con ella. ¿Qué crees que le dijo? Que supo ella, por otras personas, que él tenía la vasectomía. Hizo creer que ella era infértil. La hizo sufrir tanto con esa mentira. Y no solo eso, la descompensación hormonal que le dejó. Todo le causó, claro. Entonces, ese bombardeo de hormonas que él le estuvo dando, primero la mentira. Segundo, bueno, que eso es la peor persona de la mentirson, la mentirosa. Y aparte el bombardeo hormonal a la que la sometió, que eso te puede causar una enorme depresión o un desajuste. No, no, pues te causa problemas hepáticos también. Bien, entonces, ese es otro de los principios, el principio de la humanidad, ¿no? O sea, ser humano. Y luego otro principio es ser congruente, congruente con lo que tú le estás pidiendo a los demás, ¿no? Mira cuántos médicos hay que no son congruentes. Hasta los pediatras, ¿no? Les piden, les exigen a las mamás o les dicen, o no coma esto. Y yo, que tengo varios amigos médicos, dices, pues estás comiendo lo que les dices que no. Estás fumando, siendo cardiólogo. Eso no es ser congruente. Entonces, hay que ser congruentes para que realmente el paciente o la persona diga, este, la verdad, ese médico sí lo recomiendo. A mí me pasa, ¿cómo me consta que tú eres una mujer congruente con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices y cómo actúas? Te conozco hace más de 20 años y he seguido tu trayectoria. Tú sabes que yo soy de tus admiradoras y soy la que más te lee y te sigue. Pero, de verdad, hay una congruencia de vida. Y lo que tú dices, igual lo mismo sucede con los hijos. O sea, cuando le dices al hijo, no hables con groserías y tú como padre hablas con groserías. O no llegas tarde y tú te das la paz. O no fumes y tú estás fumando. Entonces, pues, tenemos que dar un modelo a los hijos. Es que las palabras no dicen nada, sino las modelas. Las palabras jalan, pero los hechos arrastran. Así es, ¿no? Entonces, como un papá o una mamá que a veces agarran a los hijos y que los pobres les piden, les exigen que no digan lo que están haciendo. Y cuántos niños me llevan que incluso yo pocas veces he enfrentado a algún papá y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Este pobre niño está enfermo de lo que está guardando esos secretos tan pesados para un niño, ¿no? Entonces, ese no es principio ético, ¿no? Claro. Luego, otro de los principios es un principio de vida. ¿Cuál es ese? Dice, somos responsables de cuidar nuestra salud. Eso es, eso es, claro, que somos responsables de eso, ¿no? De que cada quien que no estén llorando, no se estén quejando a los 40, 50 años porque tienen diabetes. Se ponen furiosos cuando les dan o caen en depresión. Pero dices, ¿qué hiciste para llegar a eso? Miren, a pesar de que les van a decir, y eso lo dice la medicina, la biomédica, ¿no? Les va a decir, todo lo que tienes es heredado. Bueno, que tu abuela, tu mamá, alguien tuvo diabetes. Pero eso no quiere decir que tú lo vas a tener también, ¿no? Mi abuela tuvo diabetes. Entonces, yo me cuido. Tomaste las precauciones necesarias. Exactamente, tomaste las precauciones necesarias. ¿Qué es lo principal? Pues no hay que beber refrescos, ¿verdad? Esa sería una. Y azúcar, etcétera. Mira, qué interesante esto que nos planteas porque hoy este país está viviendo, está en estado de emergencia. No hay centro de salud, no solamente que no se dé abasto con tanta gente hipertensa y diabética. Vamos a una pausa, no sin antes invitarte a que te quedes con nosotros. Estás aquí en tu programa de moda, modos y modales. Soy Ceci Chalita, tú ya me conoces. No te vayas. Continuamos con más de moda, modos y modales. La radio que habla de ti, habla de ti. 14.80 En Megacable nos hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que buscas cada día. Internet a tu ritmo con hasta 20 megas de velocidad. Televisión interactiva con mejores contenidos y telefonía con llamadas ilimitadas. Contrátanos juntos por 449 pesos al mes por el resto del año. Porque vivimos en tu mundo. Megacable 3396900. Apliquen condiciones. Éxito arrollador en Periférico y 8 de julio. Circo Circo americano. Un súper espectáculo. Y como gran atracción, una maravilla de la tecnología. El auto transformer. 30 artistas internacionales en escena. Y el musical de Coco. 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche. Periférico y 8 de julio. El grande de América. Circo Circo americano. Oye tú, sí tú. El que se queja de que su empresa no crece. De que las ventas están bajas. Sí tú. El que en este momento esté escuchando esta estación de radio. Tu producto o servicio pudiera estarse conociendo en estos segundos. Así que no pierdas más tiempo y anúnciate con nosotros. Somos Radiorama de Occidente. Con 30 años de experiencia en tu mercado meta. Y 9 estaciones de radio. Llama al 3193 06 88. Un asesor te propondrá una campaña de radio y redes sociales. 3193 06 88. Festeje su posada en el mejor lugar de la ciudad. La Sauceda Banquetes. El buen gusto, calidad y calidez en nuestros servicios. Nos respaldan. Con más de 30 años de experiencia y los mejores chefs especializados en cocina de clase mundial. La Sauceda Banquetes. Servicio con tradición. Prolongación Américas 1160. Teléfono 3633 1771. 1480. La moda desvanece. Solo el estilo sigue siendo el mismo. Continuamos con más de Moda, Modos y Modales. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escucharnos. Estamos aquí con nuestra invitada maravillosa, la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Una mujer muy culta, preparada, homeópata, terapeuta familiar, psicóloga, editorialista, escritora, conferencista. Una mujer que de verdad participa en diferentes programas de televisión y radio donde nos comparte todos sus conocimientos, pero sobre todo desde su opinión personal. Ella sabe qué está sucediendo a lo largo y ancho del país y además ella con su inteligencia, con su ojo crítico da exactamente en qué es lo que está fallando. Y le pedí que viniera a hablarnos de cuáles son esos puntos importantes, esos cinco deberes y responsabilidades que también tenemos nosotros para ser buenos ciudadanos. No se nos hace fácil criticar, exigir, demandar, pedir, pero yo te pregunto a ti como ciudadano, tú qué has hecho por tu comunidad, por tu ciudad, por tu país, en qué contribuyas a tener un mejor México. Simplemente tiras la basura en tu lugar, separas tu basura, apuestas al concepto ecológico, cuidas tu salud, porque todo el estado enfermo que llega al seguro social nos cuesta a todo el país. Cuestan y cuestan muchos medicamentos, médicos, camas, operaciones y sabemos que muchísima gente no toma las medidas necesarias. Hoy escuchaba a la nutrióloga que decía, yo como lo que sea, bueno pues tienes cuerpo de lo que sea y tienes enfermedades de lo que sea, claro que te va a pegar donde menos, no cuidas tu salud, consumes todo lo que ella llama las E terribles, edulcorantes, todo lo que es embutidos, enlatados, o sea, todos estos productos. Todos los procesados. Todos los procesados, muchos los que van con E y otros los que van con A, ¿no? Todo lo que es azúcares, etcétera. Entonces, cierto, como dice la doctora, la biogenética dice que claro, y algunos ya tenemos una disposición. Bueno, pues todavía motivo más para tomar precauciones, ¿no? Yo tengo una amiga que es su mamá, a los 19 años tuvo una diabetes juvenil. La señora tiene casi 80 años y está perfecta, se inyecta insulina todos los días y sus tres hijas están excelentes. Cada hija pesó casi 6 kilos, entre 5 y 6 kilos, ya ves que los diabéticos. Pues quiero decirte que mis tres, o sea, mi amiga y sus dos hermanas están perfectamente de salud. ¿Por qué? Porque responsables. Entonces, yo no quiero acabar con mi mamá, yo quiero, además su mamá ha sido un ejemplo congruente de que puedes tener diabetes, cuida su peso, no consume azúcares, o sea, lo que es cuidarte. Y sus tres hijas están perfectas. Cuántos varones, que incluso yo conozco, que no se cuidan y la diabetes se los acaba, pero en mucho tiempo, porque no se van pronto, ¿sí? Entonces, les ataca la vista, se van quedando ciegos. Mi cuñado está ciego por la diabetes totalmente, quedó muy joven ciego. Luego, les amputan, empiezan con los dedos, les amputan las piernas, luego… Tienen problemas en testículos graves, todos los testículos se ponen como globos. No, luego los dolores que les dan en sus piernas, tremendos. Gente muy malhumorada, se vuelven muy malhumorados, aguantarlos. Sí, porque les ha… A la gente diabética también que tiene problemas. Pobrense los que los cuidan porque les da esto del burnout, que es el síndrome del quemado, que sufren muchísimo porque esos enfermos son renegones, hacen lo que quieren. Pues mira, ¿qué te voy a decir? Mi papá le amputaron una pierna, pero no fue por diabetes, fue por circulación. Entonces, la otra pierna también estaba mal y había que ayudarlo a subirse a la silla. Y luego la casa de mi mamá era de dos plantas, entonces una silla abajo, otra arriba, subía él así de… Pero mi papá, todo lo que le pasó fue por cargas emocionales, ¿no? Él tomó el papel de hijo parental cuando muere su padre y entonces él, pues, saca adelante a todos. Y había bienes, pero luego ya ves que se van acabando. Y entonces trabajó mucho y muy joven, murió a los 62 años, o sea, muy joven. Qué joven, se le cobró la factura de tanto estrés. Y tenía la presión altísima. De tanto estrés, de tanto estrés. Sí, de tanto estrés, realmente. Y yo digo, pues, por eso, al ver, digo, híjole, si yo hubiera estudiado o hubiera sabido todo lo que sé ahora, pues yo creo que no lo hubiera ido tan mal porque tomaba puños de pastillas sin agua, ¿no? Entonces, ese es el principio de vida. Tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo. Bueno, no podemos dejar de hablar, Ceci, de lo que está sucediendo ahorita, que es el dengue. Sí, el dengue tiene que ver con cuidados, nada más estar en cama, en reposo, tomar, hidratarse bien y esperar. La gente quiere que se aliviarse en un dos por tres. Esto es una recuperación como lo que pasa con hepatitis. Sí, no pueden adelantar el tiempo, no hay nada, que no les venda nada. Mira, tengo una chica joven, estaba en una farmacia trabajando y ella me dice, yo ya no voy a ir porque me exigen que les dé antibiótico a los que veía con síndomas de dengue. No puedes tomar antibiótico. No, no, porque todo el dengue se vuelve hemorrágico, ¿no? Entonces le sugerí algo y le dije, mira, le pasas una receta y le dices, le vendo el antibiótico, pero usted me va a firmar aquí que usted me lo pidió y yo le dije que le podía hacer daño. Si usted me lo firma, yo se lo pido. Claro, y si se muere también ya está firmado el papelito. Y entonces dice, ay, qué buena idea, ¿no? Le dije, ¿por qué? Pues ella va empezando a dar consulta, ¿no? Y entonces dice, pues ya después vas haciendo callo, ¿no? Pero no hay nada, entiéndanlo, ¿sí? Es más, a veces no es necesario ni siquiera ir al seguro. Con los puros síntomas saben ustedes si tienen dengue, ¿no? Claro que ahorita mucha gente tiene... Reposo, agua, beber líquidos. Reposo absoluto, unos días reposo absoluto y se van a recuperar. Si andan del dingo al tango. Es que tengo que, es que tengo que, cuidado, igual a los niños, a lo que sea, con unos días que estén en reposo, bien hidratados, que no les da apetito, ni no les exijan que coman, ¿no? Y verán, pero si ustedes empiezan a tomar, no hay nada así exactamente para eso. Hasta el paracetamol que tanto les dan les hace daño. Entonces, con unos días que estén ahí, les digo, ¿qué hacer con una temperatura? Pues los baños de toalla que hacían antes, ¿no? Una toalla humedad la ponen en el abdomen, la ponen otra en la cabeza. Yo creo que se han de acordar de aquellas fotos donde están con una bolsa de hielos en la cabeza, con un baño con agua tibiecita, no tan fría, y van a salir. Pero si ustedes le meten medicamentos, ahí se la ven. Porque entonces, aténganse a las consecuencias. Fíjate que ahorita tenemos a un bebé muy, muy grave. Porque, sí, sí, una de las chicas que trabaja en el salón de bebé, esa su nuera dio a luz, su tercer bebé, creo. Y ándale que el viernes el bebé nació con parto natural, pesó casi 4 kilos, pero a ella le dio dengue unos días antes. Ahorita el bebé está en terapia porque se le coaguló la sangre. Está internado. Está internado, están haciendo, ¿cómo se llama? Le están cambiando toda la sangre. Entonces, imagínate. No, pues la preocupación de ella. El peligro es, y yo les pregunto, ¿por qué en ciertas colonias se da más? ¿Por qué en ciertas casas más? Porque dejan agua ahí que esté anegada, o en un balde, o en una… O sea, no vas con la escoba y mueves esa agua anegada, aunque esté afuera de tu casa. ¿No es así, doctora? Hay otra cosa que se llama psicosis colectiva. Cuando alguien se enferma y empiezan a publicarlo, empiezan a experimentar los síntomas, ¿sí? Igual hace unos días un paciente me decía, este, estoy seguro que tengo dengue. Y ya me dijo los síntomas, lo mal que estaba, vomitando y demás. Vete al seguro porque vas a necesitar un papel para no ir a trabajar. Resulta que tenía fiebre tifoidea. Y todavía sí le metió más comida después de que la comida le había hecho daño, ¿no? El desayuno un día antes, ¿no? Entonces, pues, mucho cuidado con eso porque puede ser… Las enfermas son psicosis colectivas. Todo el mundo cree que tiene dengue. Sí, cualquier gripita y ahora creen que tienen dengue, ¿no? Bueno, vamos a… No, 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 no tienes dengue, le dijeron a mí. No tienes dengue. Si tuvieras dengue, estarías en tu casa postrado. Sí, porque la temperatura realmente te baja toda la energía y no te deja que andes aquí y allá. No, no puedes. A no ser que te atiborres de medicina. Bueno, ahora, ese principio de la humanidad se lo tenemos que enseñar a los niños desde chiquitos. Desde chiquitos. Porque ahora comen lo que les da su gana, ¿sí? ¿Te has fijado en eso? Que nada más están con la comida. Es fácil saber qué les gusta. Hack dog, hamburguesa, ya ni los tacos les gustan. Papas. Sí, entonces… Y todo lo que se llama chatarra. Todos esos pastelillos que vienen en bolsita, ¿no? Entonces, enséñenlo desde pequeños a alimentarse, no a comer, a alimentarse. Claro. Ahora, también como buen ciudadano, como padre, mi responsabilidad es educar hijos sanos. O sea, la primer nutrióloga está en casa y se llama mamá. Sí. Ahora, si tenemos el primer lugar en niños obesos en el mundo y de cada 10 adultos tenemos 7, ¿qué está pasando en casa? ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Por qué? Porque esos obesos, esas personas que tienen problemas de peso van a ser enfermos. Enfermos, enfermos de diabetes, enfermos hipertensos. Y enfermos de emociones. Enfermos de emociones. Enfermos de serios, colesterol. Y de emociones. Y de emociones, ¿verdad? ¿Por qué emociones, doctora? Una mamá deprimida que hace la comida, no más porque no le queda otra, pero que ni ganas tiene, y que además está aumentada de peso porque tiene depresión, una depresión que trae crónica, bueno, si no se atiende, ella está enseñando eso a sus hijos, mira, primero a no sonreír, ¿sí? A no decir palabras bonitas. A quejarse de todo lo que les pasa. A quejarse de todo, de tener, pues sí, mala actitud, ¿no? De perder la capacidad de ver lo bien bueno y bonito que hay en las cosas y en la gente que nos rodea. Sobre todo en el alimento, ¿no? Preparar alimento con ganas, a la que le gusta, con amor, o enseñar a los hijos, eso les vas a transmitir y no que haya que comer a la carrera y en la calle cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Vamos a ir a una pausa, querida doctora, y nadie mejor para atenderte si traes una, hay un problema ya crónico, si te está afectando algo en el alma, en el corazón, que hay que sanar, y también problema de físico, bueno, nadie mejor que la doctora Rosa Chávez, así que puedes comunicarte con ella al teléfono. 3 veces 3, 1-6-6-9-2-7-2. 1-6-6-9-2-7-2. Y estoy en todas las redes sociales. Está en todas las redes sociales, la puedes encontrar a nuestra gran homeópata y doctora. Vamos a una pausa, estás aquí en tu programa de Moda, Modos y Modales, te invito a que te quedes. En un momento regresamos. El estilo es una forma de decir quién eres, sin tener que hablar. Estás en Moda, Modos y Modales. Desde Guadalajara, XEZJ 1480 AM. Una emisora de Radiorama de Occidente. Habla Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, ¡el PRI va a regresar! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva! PRI, sí. A veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. No importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Yo por el color. Yo por el tamaño. Yo por el diseño. Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos. Pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden. Por eso, el IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La Reforma Constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hola, soy Xochitl Hernández, originaria de Veracruz, y estoy orgullosa de mi lengua materna, el náhuatl. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del clóset. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que nos sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México. Continuamos con más de Moda, Modos y Modales. ¿Qué te recuerda esto, mi queridísima doctora? Fiestas de octubre en Guadalajara. Y bueno, estamos en octubre. Este mes para ti, con los mejores eventos, las mejores fiestas, las mejores pachangas. No te lo puedes perder. Simplemente no te lo puedes perder. Está en el Auditorio Nacional. Hoy se presentarán los plebes del rancho, los recoditos y banda machos. Ayer estuvo mi hijo. También dice que se la pasó lo máximo. Estaba súper feliz. Todos queremos irnos de fiesta. Todos queremos recordar fiestas de octubre en Guadalajara. Mejor que nunca. Así que te esperamos ahí. No, esas bandas llenan. ¿Te acuerdas? Esas sí jalan. También va a estar Odín Dupeirón. No sé si has tenido la oportunidad de escucharlo. A mí me encanta ese monólogo que tiene de A Vivir. ¡Wow! Odín Dupeirón es extraordinario. Así que yo les recomiendo que no se la pierdan. Me están preguntando si correcto. Sí, claro que sí. Rosa María, con muchísimo gusto te paso los datos. Rosa María me está preguntando de los cursos y talleres de la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita. Muy bien, tenemos el taller de imagen jueves por la tarde de 5 a 8, sábados de 10 a 2 de la tarde. Estoy ya terminando el de adolescentes, así que iniciará una vez más el de adolescentes los jueves de 5 a 8 de la tarde. Una vez por semana, adolescentes de 15 años en adelante. Y también estoy con el diplomado 1 de imagen y guardarropa. Diplomado 2 de color y maquillaje profesional en la nueva propuesta que ha sido un éxito, que por cierto ya no hay lugar. Diplomado 3 de anfitrionía, enología y maridaje, etiqueta de mesa, protocolo especializado, diseño y arte floral, administración del hogar y organización de eventos. Y bueno, continuando con todos los servicios, estaremos abriendo ya el taller de caballeros, de liderazgo, de cómo vestir para triunfar, etiqueta de mesa en los negocios, cómo proyectar una imagen de 10, cómo de verdad tener una imagen corporativa profesional. Para que puedas ganar más, para que puedas obtener ese puesto que siempre has deseado o ese ascenso o ese incremento en tu sueldo. Así que comuníquense a la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita al 3641-8575 o al 333-576-4916. Deja tu nombre y nosotros con muchísimo gusto nos comunicamos para darte informes sobre, también me preguntan sobre el taller de cómo hablar en público. También los lunes es el taller de cómo hablar en público, así que sé que en unas dos o tres semanas. Te voy a mandar a una persona. ¿Sí? Para que le digas cómo vestir y cómo hablar. ¿Verdad? Sí. ¿Quién crees? ¿Quién? Al presidente. Ay, ese hombre ya no tiene compostura. No, ¿verdad? Terrible. Y la primera dama que... Oye, mejor me hubiera dado callada. Ni terapéutica. No, no, no. No hay nada. No hay nada. El hombre no acepta nada. En qué momento nos... Qué barbaridad. Esa, mira, hablando de estos principios éticos, de la gente que no va a votar. Mira, ¿qué les acaba de pasar en Inglaterra? Fue a votar mínima población, después de que están tan enojados. Y entonces ganó este hombre que también está bien loco, el que lo sacó de lo del Brexit. ¿Sí? ¿Y qué pasó en Brasil, en Estados Unidos? Bueno, ¿qué nos pasó aquí también? O sea, toda esa apatía de no ir a votar, ¿verdad? Dices, pues que no me gusta el candidato. Bueno, pero hay que ir a votar por lo menos, voto en contra del que no quieres que gane. Y eso pasó aquí, ¿no? Entonces ahora nos estamos quejando y estamos viendo las consecuencias. Lo que pasó ayer, ya ahorita, o desde ayer corrió por todo el mundo los videos de todo lo que pasó en Sinaloa. Entonces eso es terrible, ¿no? De que no tengan un control, que nos estén rebasando los grupos criminales. Está rebasado totalmente. O sea, la delincuencia organizada está tomando. Es una pena que ellos se llaman organizados y que ellos como seguridad estén tan desorganizados, ¿no? Bueno. O sea, imágenes penosas por todo el mundo y en sí. Sí, no, una vez se veía que te comentaba de una señora corriendo con un bebé por la plaza de ahí en Culiacán, dices, eso es una pena, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre hacer un operativo? Y las armas que traen. O sea, en pleno centro de la ciudad, ¿no? O sea, mal preparado, mal hecho todo, ¿no? Y van a decir, pues sí, tú que sabes de eso, ¿verdad? Así como dicen, qué fácil es juzgar, ¿no? Pues sí, pero lo que no queremos es ver eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con los principios que hayamos vendido. Y deberes de todo buen ciudadano. Mira, ya vimos el principio de la moralidad, que es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, hasta para manejar. Lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que es aceptable. Las reglas, las reglas del buen vivir y la convivencia social. Sí, esta parte de respetar hasta el semáforo, el de ceder el paso, el de caminar por la derecha, el de saber respetar este carril de alta, media y baja. Y ahora, y las motos y las bicis que se te meten por todo. Yo ya manejo con un miedo. Sí, porque dices, pobre chico. Hoy la moto venía al sentido contrario. Son suicidas, los pobres muchachos. Sí, de verdad, más vale tarde que muertos. Sí, oye, y luego los ves. No, más vale muertos que tardes. Sí, y luego que no traen ni siquiera el casco. Ese es un principio de moralidad de ellos y principio de vida que por lo menos traigan el casco. Porque si se caen, por lo menos protegen su cerebro, ¿no? Lo demás tiene compostura, pero ¿cuántas veces el cerebro ya no, verdad? Bueno, ya hablamos del principio de vida, que dijimos que teníamos que cuidar nuestra salud. Somos responsables de eso, de cómo va a ser nuestra vejez. Luego, vamos con el de humanidad. Ese quiere decir respetar todas las cosas y a las personas hacerles valer su dignidad, ¿sí? Y hasta el principio debían morir, ¿no? Muchos dicen, es que hay que quitarle el dolor, ¿no? No importa, tú quítale el dolor, ¿no? Y hay clínicas para quitarles el dolor. Pero no se trata de eso, porque vas a ser adictos. Y mentira, no le vas a quitar el dolor. El cerebro es tan adicto que te va a pedir el medicamento, te va a mandar el dolor para pedirte el medicamento. ¿Cómo crees? Se vuelve un ciclo de adicción. Entonces, no se les va a quitar, miren, un dolor de cabeza. Si ustedes empiezan a tomar pastillas y luego, como les dije, ahora queremos que todo se nos quite rápido. Porque nuestra tolerancia al dolor es bien bajita, ¿no? O sea, rápido, porque desde que se usaron las pastillas, entre más fuertes mejor, nos quítamelo rápido. Entonces, ¿qué hace? Igual, el cerebro se va a volver adicto. Y si esa pastilla te duró el primer día, no sé, cinco horas, si la vuelves a tomar, te la va a mandar irregularmente a la misma hora y te va a mandar el dolor. Otra vez te la tomas. Te va a durar al rato, dos, tres horas, una hora, media hora, y ya no va a haber nada que te la quite. Lo que hay que ver en ese dolor de cabeza, que casi siempre es digestivo, la migraña es digestiva. Cuéntanos por qué, doctora. ¿Sí? ¿Por el tipo de alimentos? Porque está conectado, ¿sí? El dolor de cabeza con el estómago, ¿sí? Hay una conexión que esa no la toman en cuenta los médicos. Siempre se piensa que un dolor de cabeza, una migraña es algo neurológico. Si ya descartaron que haya algo neurológico que pudiera haber, pero allá hay otros síntomas, por ejemplo, pues visión borrosa, mareos y otras cosas, está de ver todos los, descartando todos esos síntomas, luego nos vamos a qué comiste. Y cuando, ese día me dio migraña, qué comí, porque yo, que me llevo tantos años descubrir que tengo intolerancia a ciertos alimentos, me daban unos dolorones de cabeza, ¿verdad? Y se me bajaba la presión y me daba depresión y luego me lloran los ojos. Entonces, todo eso me llevó años descubrir que todo es por un problema del intestino. ¿Qué alimentos te hacían daño? Bueno, a mí, este, yo descubrí, por ejemplo, el pepino, que no lo como, siempre que voy a comer sushis pido sin pepino, el col o el repollo que le dicen, la col, luego, este, de frutas, muchas frutas me caen mal, por ejemplo, la sandía, el melón cantalú, la papaya no me cae mal, este, la guayaba, todos los que tienen así como, como olor. Bueno, algunas huesas que ya están pasadas, ay, el otro día me causaron, que sentía yo hasta el reflujo, ¿sí? Madre. Sí, luego, este, ¿qué otros alimentos? Ah, el pimiento. Pero varía en cada uno de nosotros. El pimiento morrón, es que estos que te digo casi siempre le hacen mal a muchas personas, este, el pimiento morrón y el chile de rellenar, ay, yo veo que se lo comen tan rico, ¿verdad? Y pues, yo no lo puedo comer. A mí ni agrura me da. No, no, pues qué envidia, ¿verdad? Entonces, cada quien hay que ver si fue el alimento o la manera de prepararlo. Sí. Porque, por ejemplo, yo en mi casa ya tengo, este, mi forma de cocinar y entonces, pues, pocas cosas me caen mal, ¿no? Y aún así a veces, ¿eh? O sea, la verdad es que es un problema que yo tengo desde niña. Ajá. Pero si salgo a un restaurante o a algún lado, ay, siento que luego me va a sentir mal. Nomás con cambiar de forma de cocinar. Entonces, ustedes observen eso. Luego, un dolor de cabeza va a venir por presión baja y eso casi nadie lo toma en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Desde que, como que despiertan en la mañana y sienten como los ojos como pesados y un como que les quiere dar un dolorcito y va a ir en aumento, en aumento. Hay que tomarse la presión y van a ver que la traen baja. A esas horas como que empieza, ¿sí? Entonces, casi no lo toman en cuenta. Bueno, esos son, este, con el principio de la humanidad, vamos a ver. Todos, perdón, el de la igualdad sigue. El de la igualdad es, todos indistinguos tienen los mismos derechos. Así tengan preferencias que no nos agraden a todos, por ejemplo, que sean homosexuales o que sean de otra raza, de otra religión. Tenemos que aprender a respetar, pero también ellos tienen que respetar sus diferencias. Claro. ¿Sí? Porque luego sucede eso, ¿no? Piden mucho respeto. ¿Verdad? Este, los grupos minoritarios piden respeto, pero ellos no respetan las reglas de los otros. Claro. Sí, sí, eso yo estoy de acuerdo contigo, porque eso lo vemos en todos lados. Nos están diciendo que nos tenemos que ir a pausa. Estamos ya en el último corte. Yo te invito a que te quedes. Tenemos a la doctora Rosa Chávez Cárdenas, que nos está hablando de los cinco principios para un buen ciudadano, deberes y responsabilidades. Estamos viendo desde la parte humana, la parte de la igualdad, la parte de la salud, todo esto que de verdad nos ayuda a ser. Ciudadanos de primera, ciudadanos de primer nivel. Pausa y volvemos. No te vayas. La moda desvanece. Solo el estilo sigue siendo el mismo. Continuamos con más de Moda, Modos y Modales. Música con sentido. 1480. Texoart presenta Dalí Místico en Palco. Por primera vez en México, se exhibirán más de 30 obras del artista. Te invitamos a recorrer su historia, dividida en cuatro etapas, donde puedes encontrar óleos, acuarelas, dibujos y técnicas mixtas. Consigue tus boletos a través de www.texo-medioart.com o en taquillas de palco. Oye tú, sí tú, el que se queja de que su empresa no crece, de que las ventas están bajas, sí tú, el que en este momento esté escuchando esta estación de radio. Tu producto o servicio pudiera estarse conociendo en estos segundos, así que no pierdas más tiempo y anúnciate con nosotros. Somos Radiorama de Occidente, con 30 años de experiencia en tu mercado meta y nueve estaciones de radio. Llama al 3193-0688. Un asesor te propondrá una campaña de radio y redes sociales. 3193-0688. Se solicitan médicos generales para laborar en la zona metropolitana de Guadalajara. Somos una empresa de servicios médicos profesionales. Estamos contratando, regístrate en nuestra página, empleomedico.com.mx o llama al 3315-745903. Algo grande y sorprendente llegó a Periférico y 8 de Julio. Circo Circo Americano, un súper espectáculo, maravilloso, espectacular, el grandioso. Ven a conocer el Autotransformer, una maravilla de la tecnología. Periférico y Avenida 8 de Julio, Circo Circo Americano. Más de 30 artistas en escena, un espectáculo grandioso. Funciones, lunes a sábado, 638-45 de la noche. Domingos, 4, 638-45 de la noche. Circo Circo Americano, Periférico y Avenida 8 de Julio. Un súper espectáculo que no te puedes perder. 1480. El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Estás en Moda, Modos y Modales. Un saludo muy cariñoso. Estamos platicando a Las Vegas, que acabo de hablar de Las Vegas, donde fui a impartir un taller de cómo hacer un evento mágico e inolvidable. Gracias Vegas por recibirme, por ese cariño con el que también mis señoras preciosas, mis mujeres hispanas, que están preocupadas por mejorar la parte fina de la imagen, por pulir lo que es la parte de los buenos modales, la etiqueta, el protocolo, el comportamiento. Gracias también a Luisiana y a Dallas, donde también hace muy poco acabo de estar. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escuchan dentro y fuera del país. Por cierto, tienes muchas llamadas de felicitación. Gracias. Las personas de verdad dicen que agradecen enormemente tus comentarios y estamos ya en la recta final. Así que no quiero que dejes de contarnos cuáles son esos principios que nos faltan ver. Mira, nos falta de comunidad. Todos tenemos deberes y derechos, de manera que somos responsables de actuar en bienestar de la comunidad, respetando sus usos y costumbres y no son el beneficio propio. Cuando yo estudié psicología comunitaria, descubrí muchas cosas. Por ejemplo, quieres hacerle beneficio a una comunidad, pero tú llegas y les regalas algo o quieres hacer algo en beneficio de ellos y resulta que a ellos les molesta. Mira, una de mis compañeras platicó. Su papá tiene varios ranchos cañeros ahí por el área de Ciudad Guzmán, por ahí. Y entonces ese año dijo, me fue muy bien en la zafra, les quiero hacer un regalo. Entonces él anduvo viendo, ¿qué necesitan? Pues les puso la luz. Él dijo, no, pues la luz. Ah, perfecto, pues es un principio de progreso, ¿no? Que tengan la luz. Pues un día llegan las señoras con cazuelas, con palos, a tocarle la puerta furiosas, haciéndole huelga al señor y ya sale él. Pues, ¿qué les pasa? Desde que usted puso la luz, los viejos se la pasan en la cantina, oyendo música y tomando hasta la madrugada. Ya no se acuestan cuando se oscurece y no se levantan cuando canta el gallo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando vas a cambiarle la vida a una comunidad? Hacer un consenso, que eso apenas hace poco se sabe. Entonces, vas con la comunidad y le haces o le vendes la idea, pero en una manera que ellos vean que van a tener beneficios. Beneficios. Sí. Y por otro lado, yo siempre digo, ¿qué haces por tu comunidad? ¿Qué haces por tu vecindario, por tu colonia, por tu ciudad? ¿Qué le aportas? O sea, no sé, hay gente que verdaderamente pone vida, tiempo, trabajo para que ese entorno en el que vivimos sea mejor, ¿verdad? Hay gente que se va al civil a trabajar, a donar su tiempo. Hay gente que con sus oraciones lo hacen, otros con aportaciones económicas. Yo a mí me tocó trabajar ocho años en el Divino Preso para los niños de los presos y me encargaba de preparar año con año sus primeras comuniones, de tener la catequesis, ser parte de esa catequesis maravillosa. Entonces, es también, ¿qué hago por mi comunidad? Y con eso te vas a sentir que la gente, ¿te acuerdas cuando íbamos con Laura a comunidades? La gente te abraza, te agradece y eso te llena, ¿verdad? Porque, pregúntense ustedes si están deprimidos y me dice una paciente, yo ya me di cuenta que yo no tengo depresión, yo tengo aburrición. Entonces, cuando no tienes algo que hacer o qué dar o qué recibir, estás aburrido. Entonces, pues dices, mi vida está vacía, ¿qué hago? Empiezas a dar algo por los demás y verás que ellos también te van a arredituar. Y claro, lo que también es otra cosa, es no les des el pescado, enséñales a pescar. Si saben hacer algo, claro. Si deja de regalar lo que no te sirve, lo que te sobra, al contrario. ¿Qué puedes ir, por ejemplo, irte a una comunidad y enseñarles no bordado, algún tejido? Yo a veces me voy a comunidades y les enseño maquillaje, les enseño cositas que les cambia. O sea, no es todo es trabajo, sino les enseño cómo cuidar su piel de manera sencilla con productos naturales. Que se quieran, ¿verdad? Es parte del quererse, ya que se arreglen, que se vean lindas para sus esposos, para sus hijos. Luego se quejan de que el hombre anda viendo en otro lado, entonces, pues, pónganse bonitas, ¿no? Y también exíjanle a él, porque luego también los hombres se hacen muy cuáchalas, ¿no? Ya en cuanto se casan, ¿verdad? Como que le quedes hasta la barriga, ¿verdad? Entonces, hay que mantener una relación, pero donde los dos cooperen por sí mismos, ¿no? Donde cada quien se luzca para el otro, ¿no? Porque dicen, no, ya me casé, pues ya, no, no, no se vale. Bueno, y la otra es una ecología emocional, donde no somos responsables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de cómo vamos a trabajar esas emociones, ¿no? Porque eso de que actúes a la defensiva o a la ofensiva, porque ahí luego después te quieras ofrecer disculpas, pues no se puede, ¿verdad? Y de la autonomía personal, mira, este es muy importante, Ceci, porque hay que enseñar a los hijos a que sean responsables y autónomos, a que no dependan de nosotros. Sí, sí. Y desde enseñarlos los quehaceres de la casa, que no los vean como algo de minusvalía, sino como algo que va a ser para ellos y que les va a ahorrar el pagar un servicio, porque pues no está tan fácil tener un servicio, a veces hasta comprar la comida en la calle sale muy caro, entonces que ellos aprendan. Y enseñarlos a ser autónomos, ¿cómo es? A que se hagan responsables ellos de su tarea, de su escuela, que es la única responsabilidad que tienen, ¿no? Y que les den una tarea en casa y que la cumplen, ¿no? Hay quien hasta les paga por eso. A lo mejor les pueden dar un pequeño, pero no estarles pagando por todo, porque luego se hace en estilo gringo, que ya es puro dinero todo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es increíble todos estos temas que nos estás abordando, querida Rosa. Nos están preguntando dónde pueden ir a consulta contigo, a terapia, a rehabilitación, a toda esta parte. Sobre todo tenemos, ayer, por ejemplo, simplemente, antier en una cena, decía esta persona, dice, yo tengo tal fobia a lo encerrado, etcétera. Entonces, volto y le pregunté, ¿qué te pasó de niña? Me dijo, cuando tenía cinco años, las monjas me castigaron y me encerraron en un clóset. Desde ahí, no puedo con eso. Es increíble cómo el cerebro guarda todos esos traumas y sigues cargando con ellos y se pueden tratar. Mira, yo también hago un taller y en el taller descubro tantas cosas que dices, pues, con razón, ¿no? Pues, no tienes tal trastorno o tal patología. Lo que traes es una herida, ¿no? Entonces, miren, estos temas son de mi libro, Democracia y Semillas a Cultivar desde la Familia, y al final vienen varios ejercicios para que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo por mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo yo por mi familia? ¿Qué es lo que no me gusta de mi entorno, pero cómo lo puedo cambiar? A lo mejor hasta con una llamada por teléfono, ¿verdad? Sí, es una llamada reportando. Que la gente no lo quiera hacer. Yo vi que estaban podando unos árboles y entonces rapidísimo el grupo de condóminos se pusieron de acuerdo y hablaron sin ningún permiso y lo pararon. Pero si no hay esa llamada, nadie lo hace. Pero, por favor, antes de irnos, que no estamos a un minuto. Tu teléfono, porque hay muchísima gente pidiendo tus datos. 1-6-6-9-2-7-2. Y mi página, rosachaves.com.mx. 1-3-3-3-1-6-6-9-2-7-2. 9-2-7-2. Muy bien, estamos a dos minutos. ¿Con qué cerrarías el programa? ¿Con qué frase? ¿Qué le dirías al auditor? Sí, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Esa sería, ¿no? Y que el karma o la ley de Newton es todo aquello que tú haces para los demás o para la sociedad. Se te va a regresar, entonces hay que hacer cosas buenas para que se nos regrese, ¿no? Así es. Yo creo que...